Estamos aquí para dedicar un recuerdo emocionado a uno de los más grandes deportistas españoles de todos los tiempos, el inolvidable y admirado por todos Severiano Ballesteros. Y yo creo que a él le gustará saber que hemos elegido este sitio para hacerle el homenaje, este excelente complejo deportivo en el CIM, cuya inauguración tuvo lugar ya el pasado día 21 de marzo y en el que a partir de mañana, que se jugará el PROAM, se va a disputar del jueves al domingo una nueva edición del Madrid Masters, en este caso el Bankia Madrid Masters, que está en el circuito europeo de hoy. Y quiero decir que su construcción ha sido posible gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid con la iniciativa privada. El contribuyente madrileño no ha puesto ni un solo euro para la construcción de este campo. Cuando el Times dijo que Sebe era el atleta mundial más influyente en los cambios que se habían producido en el deporte, precisamente porque su popularidad popularizó al golf, desde luego en España. Que Sebe hizo mucho por el golf. Y lo hizo también a través de su fundación, que sigue trabajando para difundir este deporte entre quienes no pueden acceder a una formación adecuada y ahora también para fomentar la investigación en la lucha contra el cambio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!